El programa es presentado por Mediacor.pe El Instituto de Defensa Legal presenta No hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes Muchas gracias como siempre por acompañarnos Son las 8 y un minuto de la mañana Y vamos a inicio al programa de hoy Hoy es 10 de agosto, ya 10 de agosto del año 2017 Y como todas las mañanas un saludo muy especial A quienes desde muy temprano están esperando ya el inicio del programa Gracias a quienes nos siguen a través del 105.5 de la FM aquí en Lima La capital de la república Quiero agradecer también como siempre de manera muy especial A quienes nos están sintonizando en las regiones Ya que un grupo de emisoras en distintas zonas del país Están transmitiendo en vivo y en directo el programa Quiero agradecer también No solo a las personas que nos siguen por esas emisoras O tal vez esas emisoras Sino a las radioemisoras Que cada vez se van sumando Para hacer de esta red una red que nos permita llegar a nuevos sectores Quiero saludar a Radio Expresión 106.9 de la FM en Moquegua Por la transmisión en vivo y en directo Han empezado a partir del día martes A transmitir en vivo y en directo el programa Y les agradecemos muchísimo por esa posibilidad Que nos dan de llegar en vivo y en directo a esta zona Gracias también a mis amigos y colegas de Radio 1 en Tagna Que a través de su canal de televisión Están transmitiendo ya el programa desde el día martes También por televisión de 2 a 4 de la tarde De manera diferida Muchísimas gracias a Fernando Rodiniel, su director Por esa gentileza También Radio Olas Que tramite a través de internet Está siguiendo la transmisión en vivo y en directo Y le agradecemos muchísimo porque también tiene muchos seguidores Y eso nos permite ampliar nuestra cobertura La verdad que estamos muy contentos de que eso esté pasando Agradezco a quienes nos están siguiendo También a través del Facebook Y a otros medios de comunicación Que como hoy siguen mucho lo que se discute Se plantea o nuestros invitados dicen aquí en el programa Saludos ya a Manuel, a Raquel, a Mirta Y a todos los que están conectados con nosotros A María, a Manuel por estar ahí ya escuchándonos Ernesto de la Jara, como ustedes saben Viene todos los jueves Y hoy también, como corresponde Está ya aquí para compartir la conducción conmigo Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días, Glatz Realmente impresionante Como estamos ampliando la red de oyentes Sí, la verdad, esto de las redes Que yo ya he dicho en otro momento Es una cuestión con la que me estoy todavía familiarizando Es un asunto que nos permite llegar a otros circuitos Y la verdad, los comentarios, los puntos de vista Que ahí se expresan muy inteligentes Muy alturados y siempre muy exigentes En el buen sentido Para tratar de hacer de este modesto espacio Un espacio que pueda ser lo más útil posible Muchas gracias por ello También a todo el equipo de EIDL Radio Al equipo de aquí también De Media Corp por el apoyo Que nos dan día a día para sacar esto adelante Bueno, ocho, cuatro minutos de la mañana Ernesto, son varios los temas Hay una entrevista extensa que le hacen hoy día En la revista Caretas Que recomiendo que ustedes puedan leer Al presidente Pedro Pablo Kuczynski Habla de varios temas Vamos a comentarla en el transcurso del programa O si no, mañana con más detalle Cuando le damos con más detenimiento Y hay una encuesta también Que publica el diario Perú 21 el día de hoy El presidente ha seguido bajando en las encuestas Y su índice de aprobación ha subido Está ya en 34%, estuvo en 38% el mes pasado Y su índice de desaprobación ha subido De 56% a 62% Y si uno ve, Ernesto Las regiones en las que su índice de desaprobación Ha, digamos, aumentado Es básicamente en la región sur En donde tenía 46% Y ha bajado a 27% Eso explica en buena medida también La huelga que se viene desarrollando Y que todavía no se ha terminado de resolver Que ha tenido, por decirlo de alguna manera Su epicentro político En el sur del país, en Cusco y Puno Donde claramente el presidente Tiene una baja aprobación De 27% En relación a las que tiene En otros lugares Que, digamos, está 10 puntos por encima Más o menos en promedio De lo que tiene en esta zona del país Creo que el presidente tiene que No solo mirar coyunturalmente Esto que se le está presentando ahora Con las huelgas y las paralizaciones Sino si este es el reflejo De una realidad en general desatendida Por haberse en los primeros meses Su gobierno, en el primer año Abocado a la tarea de buscar Una mejor relación solo con el fujimorismo Que además no ha terminado de resolver Porque creo yo Que han quedado muchas cosas pendientes Ernesto, aquí un comentario general Y después entramos ya A la reunión que va a haber más tarde Del presidente con los líderes Del sector de educación Sí, solamente decir Que este nivel de aprobación Que tú has mencionado Es el más bajo, ¿no es cierto? Sí Creo que el anterior es 35% Es decir, hay un empate técnico Pero estamos en el 34% Y además en todos los sectores Es mayor el nivel de desaprobación Lo cual es preocupante Y lo otro que me llama la atención Siempre, Glatzer Es que yo voy viendo Cómo incluso en el sector A y B Que uno diría Que es el sector donde se debería Por lo menos mantener El nivel de aprobación Va cayendo Y lo comparo Paradójicamente Con Humala Que en este primer año Y un poco después Iba subiendo en el sector A y B Es una cosa Una contradicción Pero lo cierto es que no es bueno Lo cierto además No es bueno tampoco ahora Que PPK esté esperando Que salga algo De la manga Para volver a subir Debe ser producto De sus políticas Y de lo que hace ¿No? Hasta ahora solamente ha subido Cuando ha ocurrido algo Tipo El niño costero Y eso ¿No? Que además muy rápidamente Después Ernesto Ha desperdiciado En términos políticos Digo Porque esos 11 puntos Viene sumando A la transmisión En vivo y en directo Vamos a hablar un poco Sobre el tema este De educación El asunto Que comenzó Con un reclamo Sectorial Con un asunto Legítimo En términos de las demandas Que ahí se plantean Uno puede estar De acuerdo o no Con la manera Como se ha planteado Es decir El tema De la meritocracia El tema De la evaluación El tema De la capacitación El tema De los sueldos Y las otras condiciones Que los maestros Requieren para hacer Un buen trabajo No puede matizar Lo que se venía diciendo Al comienzo Pero al no resolverse Esto Como ya he dicho Aquí Se ha ido como Radicalizando Pero lo que no llega O por lo menos Yo Ernesto No sé si tú Tienes una interpretación Más cabal Sobre este tema No llego a entender Cuál es la lógica Del gobierno Es decir Cuál es la estrategia Para resolver En una situación Extrema Este problema Porque primero El tratamiento Era más Del sector educación Y tenías a la ministra Los viceministros No solo hablando Sino diciendo Que han tomado las medidas Para tratar de revertir eso Cuando eso no funcionó Digamos Llegaron un acuerdo Con los gobiernos regionales Para tener algunas medidas De sanción Para aquellos que insistían En la huelga Eso no funcionó Porque Vinieron los gobernadores Firmaron algo acá Y cuando regresaron a su zona Se sumaron a la huelga O sea No hicieron nada De lo que aquí ofrecieron Pero además de eso Después entró Digamos La segunda parte De la estrategia Imagina uno Que es el ministro Del interior Que salía a actuar Con una lógica De aquí ya hay que Imponer la ley O sea Aquí ya se han cometido Delitos Vamos a denunciar Vamos a sancionar Vamos a meter presos Y aquí está el Movadef Está Sendero Y no podemos permitir Que nos arrincone Entonces uno diría Han ido escalando En esa estrategia Pero luego el presidente De la república Sale y dice Espérate un ratito Ninguna de esas dos cosas Que se han hecho hasta ahora Valen Y yo lo voy a resolver Así que el jueves Se me vienen a Palacio Para resolver el problema Entonces estamos esperando Que va a pasar hoy día Pero ayer se dice Que se firmó un acuerdo Con el dirigente O los dirigentes Del SUTEL Cusco Que son los que De manera más Si uno quiere Intensa Y fuerte Y notoria Han venido Desarrollando Este paro Pero las bases De ese señor Que firmó ayer Dicen que no reconocen Lo que ha firmado Y no sabemos Ahora finalmente Quiénes se van a reunir Con el presidente Qué les podría ofrecer El presidente Que el ministerio No les haya ofrecido Entonces la verdad Uno no llega a entender Y el mensaje Es bueno Ahora El presidente Va a tener que resolver todo Porque si el presidente Ahora se reúne Con todos los dirigentes Para resolver el tema Educación Claro porque no El tema minero El tema agrícola Entonces creo que el presidente No está entendiendo Muy bien su rol Y no es que yo no crea Que el presidente No dé a reunirse No pueda reunirse Pero no me parece Una situación de esta naturaleza Entonces es muy difícil Entender Si esto es una manera Errática de actuar O es parte de una estrategia No lo sé Y habrá que esperar Un poquito Porque esto va a ser Carlos ¿A qué hora va a ser la reunión? Yo inicialmente pensaba Que era a las 3 de la tarde No sé si se ha adelantado Porque hoy día en la mañana Estábamos consultando Quiénes van a ir Y todavía no había la lista De los dirigentes Que van a ir A hablar con el presidente Porque también el SUTEP O los gremios Ernesto Están totalmente divididos Y no se sabe Quién es quién ¿No? Sí Yo creo que uno Extraña a Glatzer Cuando el SUTEP Era un movimiento Radical Importante Que se han Huelgas también Larguísimas Pero tú sabías Perfectamente Que estaba Controlado por Patria Roja ¿Es cierto? Y después Ya surgió otra Línea ¿No? Pero ahora Realmente es Creo que el primer punto Del error del gobierno Es que no tenía Un buen diagnóstico Porque efectivamente Acá hay por un lado Un conjunto de reivindicaciones Para la gran cantidad De maestros O sea Lo que es remuneraciones Lo que es La evaluación Todo eso Ese tipo de cosas Las condiciones de trabajo Son reales Para la mayoría De los maestros Pero a la vez Es cierto también Que hay una pugna Por quién representa Al SUTEP ¿No es cierto? O sea Por algo ahora Al SUTEP se le llama El CEN ¿No es cierto? Ya no se le llama El SUTEP Hay después Todos los SUTEP Regionales Los SUTEP Los SUTEP regionales Los SUTEP regionales Después hay los comités De lucha En fin Hay sectores Dentro de los regionales Entonces Yo creo que lo primero Que ha debido Hacer el gobierno Es informarse Muy bien Todos los sectores Que hay Y comenzar a ver Cómo negocia Con quiénes negocia Y a partir de eso Un proceso Que pueda convocar A todos Porque ahora Efectivamente Lo que tú dices Ya Se va a reunir Con el presidente De la república Un sector Pero ya comenzó A decir Varios De los que Incluso ¿No es cierto? El del Cusco Que era el más Uno de los más radicales Y claro Mesa ¿No? Sí Ahora es el que se va a reunir Con el presidente O sea que se reunió ayer Con la ministra Del sector De educación Y han firmado un acuerdo Entonces inmediatamente En el Cusco han dicho No nos representa No nos ha consultado Y él ahora Ha matizado un poco eso Diciendo que es un preacuerdo Preacuerdo Que cuando vaya con el presidente Van a ver si se valida Para levantar la huelga Y reiniciar Las clases Entonces hay una actitud Y como dice Carlos del Valle Acá que no hay estrategia No tienen políticos No hay muñeca política Son muy incompetentes Pero a la vez También parecería Que del otro lado La dispersión Y todo lo que Observamos Imposibilita Que tengan una agenda única Y que consigan Pues cosas muy concretas Y están a veces Privilegiando La disputa Por el manejo Del SUTE Que a su vez No es un asunto Meramente ideológico Gremial O sectorial Es un asunto De administración De muchos recursos También relacionados Con la derrama Magisterial Que ayer leía En el diario Gestión Manejan 1700 millones De soles Y que tienen Inversiones En distintos Gruos Y está también El dirigente Castillo Que dice en realidad Que los SUTE Regionales Habla de 18 Que ellos no están De acuerdo Que él debería estar Sentado en la mesa Entonces han debido También planificar Yo entiendo Que la ministra No sea un experto En eso Ni la ministra De educación Ni la ministra De salud Pero tienes que tener Pues un buen equipo Yo creo que Con los maestros Tú tienes que saber Que no debes llegar A la huelga De ninguna manera Porque si se ha caracterizado Toda la historia De los maestros Es que han sido Huelgas larguísimas Sí, claro Entonces tienes que evitar Y llegar a la huelga Después también es Claro, es muy peligroso Esto de ya Pasar a la Política de choque Sobre todo Que tú sabes Que es muy difícil Estás hablando ¿Qué te digo? Pues de cerca De 400 mil personas Que logres Que se reincorporen 20 mil 25 mil No significa nada No, al contrario Digamos, es una derrota Es una derrota Entonces tienes que tomar En cuenta eso Igual Es peligrosísimo Si es que Es verdad Que en la lista De los profesores Hay 5 mil Del Movadef Pero no puedes agarrar Y decir que todos Son del Movadef Y además que los Movadef Desengan de lo luminoso Y que no permitirá No, pero además Yo digo O sea, el ministro del interior Es ministro del interior No es el comisario O sea, sale y dice Esta semana Vamos a presentar Denuncias No quiero adelantar nada Pero son de crimen organizado A la que están vinculados Algunos de los que están protestando La denuncia todavía no se ha hecho O se ha hecho Ya no en público Sino de repente De manera reservada Pero el asunto está Que el presidente de la república Ha dicho que vengan a conversar conmigo El primer ministro salió a decir Bueno, no vamos a reunirnos Con los violentistas Ni el Movadef Ni los de Sendero Y todo Pero ¿Cómo se va a diferenciar Los unos de los otros? Es decir Cuando vayan a Palacio En la puerta Van a decir Tú no porque tú eres Sendero Tú no porque es Movadef Tú no porque es Radical Tú no, tú sí porque Entonces que van a llevar Solo a los que estén De acuerdo con el gobierno Es muy difícil Y yo digo Ernesto Hoy día Temprano Antes de salir al aire Hemos estado haciendo consultas Sobre quiénes van a ir No tienen la lista De los que van a ir Entonces Para que veas un poco Y coincido ahí Con quienes están diciendo Que efectivamente Aquí no hay Ninguna Manejo político Incluso Este dirigente Mesa Es uno de los que están Involucrados Con los problemas Que hubo Los actos de violencia En relación al aeropuerto Del Cusco Entonces Por eso yo digo Lo primero que se debió Hacer es ¿Qué sectores hay Entre los maestros? ¿Qué representa el SUTE? ¿Cuándo son los regionales? Porque es una cosa Que se viene ya Hace tiempo ¿No es cierto? La disputa Por quiénes son Los de O sea La crisis de representación Entre los maestros Se viene arrastrando Hace un montón De tiempo Tienes que tener Como un diagnóstico Adelantarte a la situación Tener propuestas Ver cómo convocas A todos No sé Yo creo que sí Ha sido manejado De una manera Absolutamente errática Y lo otro Como siempre pues ocurre O sea Sobre la base De un conjunto De reivindicaciones Valia Porque claro Ahora el piso Por supuesto Se ha elevado Pero se ha elevado De Primero fue De 1250 1650 ¿No es cierto? Y ahora Se ha adelantado Lo que es del año pasado A 2000 soles Desde el próximo año Iba a ser todavía En marzo y en mayo Se ha adelantado Para diciembre A 2000 soles Y se ha dicho Que ya no solo Es para los nombrados Sino también Para los contratados Entonces han logrado Un avance En materia Si tú quieres Remunerativa Pero claro Hay una reivindicación De nuestra naturaleza El otro punto es Lo que ellos llaman El no a la evaluación Punitiva El ministerio les ha dicho ¿Cuál punitiva? Si hemos venido Haciendo la evaluación Y nadie se ha ido Del magisterio Y ahí entran Otras reivindicaciones Pero tú tienes que saber Y discutir Pero por eso se hace Desde el comienzo Qué cosa es posible Y qué cosa no Pero no puedes hacerlo A los 60 días Con una actitud Como la que ha tenido ¿No? Pero yo estaba buscando Ayer Glatzar Bien las evaluaciones Que se hacían A los maestros Y no he podido Encontrar información Me gustaría Ver bien Cuál es la evaluación Porque hay Tres evaluaciones Que se hacen Antes de que salgan Este Habría que ver ¿No? Porque yo creo Que en ese aspecto Tienen razón Por el lado de decir Tratemos de ver Si me forman mal Si no me dan condiciones Para actualizarme Mejor es que Antes de tratar de votarme Me den una Evaluación Para la capacitación Yo creo que habría Que evaluar También Me encantaría Llegar a Siempre la verdad De estas cosas Yo no llego a saber A ver Cuánto verdaderamente Hay del Mogadef Cuánto verdaderamente Son cercanos El sendero luminoso Cuánto son las evaluaciones Siempre pues Pasa la huelga Y nos vamos a quedar Nuevamente En nada No digamos Lo que creo que no se Debería hacer De ninguna manera Es dejar de lado Lo que se constituye En ese Pero en otros En cualquier otro sector También Una carrera Digamos Para que Los propios maestros Tengan predictibilidad En términos De ir mejorando Su condición Y el tema De la evaluación Es fundamental Es verdad Que el tema De la evaluación Tiene que hacerse En el marco De una previa capacitación Porque es una raza Ernesto Que tú le digas Al profesor Tiene que mejorar Sus capacidades Y que Lo va a hacer Con los 1700 soles Aparte que No le alcanza Para su casa Pagarse alguna capacitación Para mejorar O sea Tiene que haber Programas de capacitación Obviamente Y después Las evaluaciones Tienen que ser Progresivas Y uno tiene que ir Midiendo No puedes a la primera Sacar una persona En fin Tiene que hacerse De esa forma Y no simplemente En algún momento Desatarse una tensión Y la política No hacerse cargo Y dejar que se conviertan En problemas Como ya hoy Está habiéndose En algunas zonas De orden público Juan Francisco Valderrama Nuestro colega Y corresponsal En Arequipa Dice que En Arequipa Se desconoce Lo que se ha firmado Por el presidente Del SUTEP Dice también Que las enfermeras Se han sumado Al paro Que hay Ya en Arequipa Y bueno En fin El asunto Se lejos O de resolverse Se ha Complicado Me parece No vamos a ver Qué pasa Con la reunión Que va a sostener El presidente El presidente De la república Con ellos Ahora más tarde Un ratito Vamos a averiguar Carlitos A qué hora Exactamente Y si es que En el transcurso Del programa Mientras estamos Inclusive desarrollando Otros temas Tienes información Un poco De quiénes son Los que se van a reunir Un poco De qué se va a tratar Nos avisas Para poder comunicar A nuestros oyentes Para que estén Bien enterados De todas estas situaciones Son las 8 y 20 minutos De la mañana Tenemos que ir A una pausa Vamos a hacer Nuestro recorrido Por las regiones Vamos a contarle A nuestros oyentes Que vamos a hablar Con representantes Del magisterio También para poder Escuchar directamente Su punto de vista Sobre esto que está sucediendo Vamos a hablar Con Fabiola Yaúm Velarde Que es la presidenta De CONCITEC Que ha tenido la generosa De va a venir A nuestros estudios Para hablar Este es un tema Fundamental Ahora que se habla Educación también Y creo que Ha sido un excelente La elección De Fabiola Yaúm Velarde Por la trayectoria Que tiene en esta materia Va a venir Al Flavia Vicencio Que es el decano De la facultad De Derecho De la Universidad Católica Para hablar Sobre temas De justicia Entre otras La propuesta Del ejecutivo Para supuestamente Mejorar el sistema De selección De jueces y fiscales Pero que ha recibido Muchas críticas Así que el programa Va a estar muy interesante El día de hoy Le pedimos que se quede Ahí porque Este programa Tiene sentido Si ustedes están Ahí del otro lado Pero no solo Escuchando Y si pueden Coméntenos A través De El Facebook Pero también A través Del Whatsapp Que tenemos 9975 74815 9975 74815 Es el Whatsapp Para que ustedes Puedan mandarnos Sus mensajes Y nosotros poder Recogerlos Y comentar En torno a ellos Ahí le hicimos Una pregunta Ernesto ¿Cree usted Que la reunión Entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski Y los maestros Ayudará a levantar La huelga del magisterio? ¿33% cree que sí? El 67% Cree que no Es decir La cosa No está Del todo clara También para quienes Muy atentamente Están siguiendo Este tema 821 Vamos a una pausa Luego hacemos Rapidito Nuestro recorrido Por las regiones Seguimos comentando Otros temas Y venimos ya Con nuestros invitados Que no te cuenten cuentos El diario 1 Te cuenta la verdad Compra el diario 1 1 El diario oficial De la realidad peruana Señor policía Vine a denunciar Que mi marido Me ha pegado Mire como estoy ¿Qué habrás hecho Pues mamita? Ninguna persona Puede ser acusada De la violencia Que sufre Las víctimas De violencia familiar Necesitan ser apoyadas No cuestionadas Porque no hay derecho A esta hora Noticias de la red Descentralizando La información Y el debate 8 y 23 minutos De la mañana Estamos aquí En no hay derecho Vamos a hacer Nuestro recorrido Por las regiones Si es posible Gracias a la red Nacional de IDL Radio Y nos vamos A la norte En Tumbes Ahí en la frontera Con el Ecuador José Paul Rioja Está ya con información Paul, ¿Cómo estás? Muy buenos días Bien, buenos días Gladster Fueron más De 3.000 docentes Quienes marcharon Por las principales Calles de la ciudad Como medida De protesta Y uniéndose A la huelga Nacional de maestros Esta protesta Afecta Al 80% De colegios De toda la región Es decir Cerca de 350 En su recorrido Los maestros Se concentraron En la plaza Bolognesi Para luego dirigirse Hacia la avenida Tumbes Avenida principal Intentando tomar El puente Tumbes Único puente De ingreso A la ciudad Pero fueron repelidos Por los policías En Tumbes Para No Hay Derecho Paul Rioja Muchísimas gracias Paul por esa información Desde la región Tumbes Vamos a trasladarnos A otra zona Del país Para poder recoger Información También Esta vez Desde Pucalpa De ahí Desde ahí Cecilio Soria Nos informa Esta mañana Cecilio ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Magisterio Pegalino Alupados En el Sindicato Único de Trabajadores De la región Ucayali Ellos esperan Tener buenos acuerdos Que sostendrán Los dirigentes Del CITEP Con el presidente De la República Pedro Pablo Kuczynski Habló Cecilio José González Desde la ciudad De Pucalpa Para IDL Radio Muchísimas gracias A nuestro corresponsal Cecilio Soria Por esta información Desde la región Ucayali Nos vamos a ir De Ucayali A otra zona Del país Esta vez A Guaraz En la región Ancash Walter Salazar Está ya Con la información Walter ¿Cómo estás? Muy buenos días Saludos a toda La audiencia Nacional Y profesantes De la capital Ancashina El juicio oral Por el crimen Del ex consejero Estequel Nolasco Campos Se inicia El 29 de este mes Y estaría durando Al menos 3 meses El fiscal Coordinador De la Fiscalía Contra el Crimen Organizado Jorge Chávez Cotrina Dijo que 3 meses Aproximadamente Duraría el juicio Por el crimen Del ex consejero Regional de Ancash Especial Nolasco Campos Que se inicia Este 29 de agosto En el que están Involucradas 30 personas Entre ellas El ex presidente Regional de Ancash César Álvaro Aguilar Y el ex alcalde Provincial Del Santa Luis Arroyo Rojas Desde Guaraz Lo que Lima Cotidianamente El presidente De la Federación Médica El presidente Del consejo de ministros Y la ministra Patricia García Ministra de Salud Se dice que ya Han decidido Desde el gobierno Resolver los problemas Presupuestales Para las deudas pendientes Aumentar los sueldos Hay que conocer más El detallero que se ha ofrecido Ahí Pero también resulta curioso Es decir El día anterior A que el presidente De la república Llama a reunirse Con los dirigentes Del sector educación Resuelven el tema médico Claro De repente Imaginando Que si ahorita Van a ir los profesores Los médicos Iban enseguida A pedir que los reciba A él también A ellos también Entonces Pero ya generan Una dinámica Ernesto Que digo No vayan a creer Nuestros oyentes Que estamos en contra Del diálogo A mi me parece Que el presidente En algunos casos Tiene que hablar Directamente con la gente Pero en una situación De esta naturaleza Desautorizando A sus ministros Y abriendo una posibilidad Sin que sepamos Que concretamente Puede ofrecer Más allá de lo que Hasta ahora ya se ha dado O se ha ofrecido Es un asunto Muy riesgoso No solo en términos Políticos Para el gobierno Sino en general Para la administración Porque puede terminar Desbordando Un gobierno Que no ha podido No ha podido Manejar una relación Con el congreso Y no ha podido Domesticar al fujimorismo O sea digamos Democratizar al fujimorismo Hacer que el fujimorismo Entienda que perdió La elección Imagínate que se le presenten Varias cosas Al mismo tiempo En distintas regiones Yo creo que al gobierno Le va muy mal Si eso sucede 8 y 28 Ernesto Claro Acá estuvo En una entrevista El presidente De la federación médica El doctor Talavera Con él conversamos Bastante ¿No? Y ahí Igual Sorprende ¿No? Porque hasta antes De este acuerdo Como que se ponía Que era imposible Inviable ¿No? Y se ha logrado Cosas muy importantes ¿No? Como has dicho tú Se ha incrementado El presupuesto Se ha pagado La deuda del CIS Que también Era una locura Que el Estado Le debía a ese monto Al CIS Hay una escala Salarial Importante Se van a bajar Determinadas condiciones De salud Entonces siempre te queda Pues la idea Por ejemplo Ahora leía En algunos medios De comunicación Que decía Otra vez Este ¿Cómo es posible En el momento En que se recurra A la huelga Se haga violencia En ese momento Se le hace todo Entonces está creando Ese presidente De acuerdo Pero a la vez Como queda la sensación Si había la posibilidad De incrementar El presupuesto De salud Si había la posibilidad ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué no tomaron La propia iniciativa? ¿No es cierto? Entonces yo siento Como que Sin ser ingenuos Porque venimos diciendo No todos los maestros Pues tienen la mejor voluntad Y la buena fe Igual en los médicos Pero como que Este tipo de sectores Y de problemas Como que te están tocando A la puerta Y te están diciendo Y mientras que ustedes Están peleando Ahí no sé cuántos Hay estos problemas reales Que estamos viviendo acá ¿No? Y que si viene un sector Que te los va a plantear Se va a movilizar la gente Entonces tienes que estar preparado Para ahí Y adelantarte ¿No es cierto? Ahora lo cierto Es que sí pues O sea Debieron incrementar El presupuesto Que era una barbaridad Que fuera eso Y la deuda del CIS A mí me parece El solo hecho Que se haya puesto Sobre el tapete Para discutirlo Ya me parece Un triunfo fundamental Sí, sí Y yo creo Mira Ernesto Ahora estamos Y el presidente Ha centrado Su discurso De 28 de julio En anunciar Un año En términos económicos Menos complicado Que el que ha terminado No ha dicho Que ahora vamos a empezar Un periodo Probablemente Mejor Y solo si la economía Mejora Es que se puede También De alguna manera Responder A estas demandas Y estas reivindicaciones Legítimas En la mayoría De los casos Pero ¿Qué sucede? Para poder retirar La economía El presidente Está centrando Digamos O va a centrar Sus acciones Su quehacer En base A algunos proyectos Que no se han podido Sacar adelante Hasta ahora Es decir A proyectos Mineros A proyectos Extractivos En general ¿No es cierto? Ya perfecto Entonces uno puede decir Al margen de impuesta No del todo de acuerdo Y si es que esa es la única vía O debería procurarse otra Pues digamos Por ahí van a seguir Si eso es así ¿Qué cosa va a suceder? No todos los proyectos Que el presidente Quiere impulsar Tienen Tienen Buena acogida Y están siendo respaldados Sobre todo Por las comunidades Aledañas Ahí donde se va a desarrollar Y cuando quieran Sacar adelante Por ejemplo Ha dicho Tía María Ya está Tiene una serie De cosas a favor Y ya está por salir Si es que ahí hubiera Ciertos niveles De resistencia De movilización Para evitar De que eso salga Puede suceder eso En los otros casos De los otros proyectos También Si eso sucede En distintas regiones Más huelgas sectoriales Díganme ustedes Si el gobierno Tiene o no capacidad Para enfrentar eso Cuando sea todo simultáneo Eso es lo que a mí me preocupa Sobre todo Si tú tienes A un viceministro Que han Este Convocado Han creado Este viceministerio De resolución de conflictos Que dice que en el Perú Solo hay cinco conflictos Que el resto son Digamos Desacuerdos Matices Pero no conflictos Y que además Su antecedente es Que viene de una empresa privada Como Antamina Si tiene el razonamiento Minero Entonces Ahí tienes un problema Han desplazado Y han sacado Al señor Rolando Luque Por ejemplo Lo sacaron De la PCM Entiendo que ahora Está en el sector Educación Trabajando en estos temas Y otra cosa Que quería contar Dame un minuto Para contar esto Que me he enterado ayer Y me parece Una muy mala decisión En la Defensoría del Pueblo Que ha sido la Que además sacó No sé Ernesto Si lo viste Un pronunciamiento Sobre el tema De la huelga Vergonzoso Yo creo que han puesto De adjunto A Cantinflas Porque decían las cosas De nada más mal escrito Una vergüenza No solo por el fondo Sino por la forma Pero bueno Eso es una cosa Y el otro asunto Es que han sacado A Gisela Guamaní Que era la responsable Del tema De conflictos sociales Una persona Que tiene una trayectoria Es una académica Conoce mucho estos temas Y han sacado De la Defensoría del Pueblo Y la Defensoría del Pueblo No ha participado En nada importante En este conflicto Cuando la Defensoría Siempre ha tenido Y ha sido esa institución Que más bien Ha ayudado En causar esto Ha mediado Ha ayudado a resolver Y han sacado A esta persona Y han dejado A un señor Que digamos Yo respeto A todas las personas Pero que no tiene las capacidades Es una persona Que la verdad Para esto hay que tener Cierto conocimiento Cierta presencia Cierto proceso profesional Entonces han sacado A la responsable Han debilitado Ese equipo Y la verdad Están haciendo O deshaciendo La Defensoría del Pueblo El señor Walter Gutiérrez Que digamos Yo Y lo he dicho esto Al comienzo No debió ser nunca Defensor del Pueblo La verdad Que poco le importa esto Solo aprovecha Políticamente Para golpear al gobierno Cada vez que puede Ahora Con este tema Sale y golpea al gobierno El otro día Escribió un artículo En el Comercio En un tono Que dista muchísimo De como Sus antecesores Se referían Inclusive a temas complejos Me dice El presidente No debe saber Que es esto El presidente No debe saber eso Alguien le tiene que explicar Un Defensor del Pueblo Así La verdad Me parece Y voy a ir contando Cosas de la Defensoría del Pueblo Que me estoy enterando Que me parecen muy graves Pero este asunto Me parece Particularmente grave Por el escenario No hay milagros No hay milagros O sea Se sabía que Walter Gutiérrez Iba a hacer eso Imagínate Además Tenía A Eduardo Vega Y a Samuel Abad Que podrían haber sido Excelentes defensores Coquieron eso Justamente por lo que estamos hablando ¿No? Sí, sí No, y tiene Él es el defensor Su primer adjunto Es el señor Élice Que trabajó En el Congreso De la República Que fue el director De una Creo que una eje Que se llama Reflexión Democrática Que es de una Corporación minera En fin Y además Dicen que Bueno, en fin Ha generado una serie De problemas y tensiones En la Defensoría Que no son propias De una institución Que le ha costado El prestigio que tiene Y creo que ahora La están desdibujando 8 y 35 minutos De la mañana Vamos a una pausa Regresamos en un instante Para ya iniciar Ernesto ¿Qué te parece Las entrevistas Que tenemos Previstas para esta mañana? Ya volvemos Que no te cuenten cuentos El diario 1 Te cuenta la verdad Compra el diario 1 1 El diario oficial De la realidad peruana No, no, no No hay det No, no, no 8 y 36 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No Hay Derecho Y bueno Estamos en comunicación Telefónica La verdad es que Estamos esperando Que viniera el señor Alfredo Velázquez Que es secretario general Del SUTEP Aquí a nuestros estudios Pero nos ha contado Y digamos Con la razón Que están pues En plena preparación Y no saben exactamente Cómo va a ser La reunión de la tarde Y por lo tanto Están en medio De una serie De coordinaciones Pero ha tenido La gentileza De contestar la llamada Para recoger su opinión Sobre lo que está pasando Él es el secretario general Del SUTEP Señor Alfredo Velázquez Es un gusto saludarlo Muy buenos días Sí, muy buenos días Estimados amigos Agradecemos este espacio Que nos brinda Para poder conversar Con cada uno de ustedes Y también Informar al Magisterio De la opinión pública La situación En la cual Estamos pasando Producto de esta situación Durante estos últimos días En el Magisterio Nacional Ahora señor Velázquez Eso es lo que necesitamos A ver si usted Nos puede Explicar Qué está pasando No sólo Por lo que han sido Estos Casi O cerca de 60 días Ya de paralizaciones Inmovilizaciones En algunas zonas Del país Sino El momento actual El Ministerio de Educación Había venido De manera firme Sosteniendo Que habían hecho Todos los esfuerzos Que estaban a su alcance Para resolver Las demandas De los maestros Y que Como eso no se pudo hacer Iban a pasar A una Etapa Ya de sanciones Es decir De descuentos Y de Procedimientos administrativos Para inclusive Destituir O sacar Algunos maestros Que sigan en esto Pero en medio de Y el Ministerio del Interior Diciendo que también Van a haber inclusive Denuncias penales A quienes ya Se vinculen actos de violencia Eso era lo que Sabíamos hasta el domingo Pero resulta que Después el presidente A través de un comunicado Ha dicho que los va a recibir La pregunta es ¿Usted sabe A quiénes va a recibir? ¿Usted va a participar En esa reunión? ¿Sabe quiénes más Van a participar? ¿Le parece bien Que el presidente Se reúna Con todos los sectores Que están movilizados? Bueno En primer lugar El Ministerio Nacional Y el pueblo Debe saber Que hay un Legalmente Hay una sola Organización Reconocida Y la resolución Ministerial 013 Indica Que con la única Organización Que debe Instalar la mesa De negociación Colectiva Es con la organización Que representante Que tenga La mayor cantidad De afiliados Y eso somos nosotros Dos Nosotros Hemos firmado Un documento En un compromiso En el gobierno De usted Luego es Acta Ya Se ha Identificado El 14 Ejército Y luego Los gobiernos Se han Identificado Los mismos Para la mayor Generalidad Y el día De ayer Actualmente Al señor Y a otro Dirigente Y prácticamente Han Revisado Son las 8 Y 39 Métodos de la mañana Tenemos un problema De comunicación Y digamos Vamos a tratar De mejorarlo Mejor Víctor Carlos Por favor Y una vez Que tengamos La certeza De que la Comunicación Está buena Retomamos El contacto Con el señor Velázquez Para que nuestros Ollentes puedan Por supuesto Con claridad Escuchar A el dirigente Del SUTEP Claro Pero aquí Estamos discutiendo Efectivamente La legalidad Ya legalmente Si Pero si uno Ve como ha sido La marcha Hay una escasez De legitimidad En términos De que se ha Desbordado La manifestación Entonces la pregunta Es Ya estamos en comunicación Con el señor Velázquez Es Que va a pasar Lo que usted dice Es que con Quienes tendrían Que conversar Es con ustedes Porque ustedes Legalmente están Constituidos Como el gremio Que tiene más Inscritos Pero eso En términos prácticos Y concretos En esta movilización Se ha desbordado Porque digamos Lo que ha pasado En las regiones Es que han desconocido El liderazgo De ustedes Y han dicho Que no los representa Y el presidente Ha respondido A eso Ha dicho Yo me reúno Con todos ¿Ustedes sienten Que el presidente Les ha jalado La alfombra Ustedes sienten Que ya no son Los únicos representantes Van a ir No van a ir Se van a sentar Con los líderes Regionales Del SUTEP ¿Qué van a hacer? ¿Qué les han dicho? ¿Les han comunicado Ya formalmente Cómo va a ser? Sí Nosotros hoy día Vamos a reunirnos Con el gobierno Con el presidente De la república Y esperemos Que después de esto Haya una solución Se vuelva la calma Yo solamente Indico que Lo firmado El día de ayer Entre la ministra Y el señor Mesa Chica Prácticamente ratifica Que nosotros Estábamos en la razón Que lo avanzado En la medida de lucha Ejecutada por el paro Obviamente Era un avance Y había temas pendientes Y eso prácticamente Se está legalizando ¿No? Ya de acuerdo Pero entonces Usted que antes Mantenía Distancia Con algunos De los promotores De esta huelga En algunas regiones Hoy Sienten que Están ya En la misma línea Y que por lo tanto Hay niveles De acuerdo Y coordinación Entre estos Representantes regionales Como ustedes No Nosotros Como ámbito nacional Vamos a ir también Con nuestros dirigentes Nacionales A conversar Con el presidente De la república Ya de acuerdo Pero entonces ¿Quiénes más van a ir? ¿Qué cosa les han dicho? Por ejemplo Van a ir aquellos dirigentes Que inicialmente Tanto usted Como el gobierno Han venido sosteniendo Que son violentistas Que son del CONARE Que son del MOBADEF Que son de SENDERO Que son grupos Que extremistas Y violentistas ¿Esos van a ir también? ¿Cómo se va a diferenciar A los unos de los otros? Eso Obviamente Está en la Constitución De la república De la PCM Que no tengo entendido Que ayer se han reunido Y bueno Ellos Determinarán Nosotros estamos Nuestra participación Ya está Determinada Está segura Solamente En el transcurso De los días Nos van a pasar La voz La hora exacta En la cual vamos a acudir Ahora Ustedes Reconocen El carácter De dirigente De los que han ido saliendo En todo lo que son Los SUTEP Regionales Por ejemplo El señor Mesa ¿No? Está Ha tomado mucha fuerza Y él más bien Habla del SEND Del SUTEP Como si no fuera Quien dirigiera Todo el movimiento Magisterial O sea Evidentemente Hay una crisis De representación Ahí ¿No? Está Castillo Que también dice Que representa Y dirige A todos los comités Regionales Del interior Del país ¿No? Hay una Evidentemente Ruptura ahí ¿No? Un desconocimiento De la dirección Nacional ¿O no? Mira Hemos pasado Por una tormenta Acá Se evidencia Que obviamente Han querido Sacar Protagonismos Políticos Posicionamientos Políticos Y se han aprovechado De una necesidad De lucha Del magisterio Pero ese es un tema Que hay que No lo vamos a evaluar Posterior Lo concreto Es que ahora A través del presidente De la república Que es la máxima Autoridad Creemos que hoy día Se va a determinar No habiendo otra Instancia más superior Obviamente Los acuerdos Arribados El magisterio La dirigencia Que han participado En la huelga Tienen que Buscar salidas Para que puedan Retornar a labores Ahora Ahora Todavía hay un sector Que dice Que no va a acatar En la misma base Del Cusco ¿No cierto? Frente a Mesa Dice que no va a acatar Que no lo representa Entonces hay un sector Importante Que también está diciendo Que todavía no va No va a levantar La huelga ¿Quiénes representan Esos sectores? Los líderes De esas regiones Tienen que Utilizar Adecuadamente La estrategia Así como ellos Fueron capaces De Movilizar Sobre temas Extremos Ellos tienen Que buscar Una estrategia Porque no es fácil Ir a una media lucha Lo más fácil De una huelga Perdón Lo más difícil De una huelga Es el desenlace Es la salida Y eso Se trabaja Adecuadamente Y obviamente Para eso Se define Un pliego De reclamos Desde mi punto de vista Aquellas personas Que han convocado Deberían continuar En huelga ¿Por qué? Porque su pliego De reclamos Son pliegos máximos El señor Mesa Tiga ¿Qué planteaba? Destitución Del presidente Destitución De la ministra Y por lo tanto Ganar 4.050 Mientras no se cumpla Eso Yo tengo que Seguir en lucha Y el otro señor Pedro ¿Qué plantea? De la laboratoria De la ley General de educación De la laboratoria De la ley De reforma Magisterial Cero evaluación Mientras no se logre Eso debo continuar Sin embargo Digo por eso Es muy importante Tener una madurez En nuestro discurso Permanente Ahora Para que el Magisterio Sepa Cuáles son los límites Cuáles es nuestra Plataforma Y cuando hay negociación Hasta dónde se debe ceder Ahora Finalmente Le pregunto Usted ha hablado También de la presencia De sectores Del MOVADEF Vinculados a Sendero Luminoso ¿Qué tanto Qué tan fuerte es Qué tan importante Estos sectores Están presentes En el Magisterio Pero bueno El ministro del interior Ha hablado De 5.000 maestros Que han firmado Por el MOVADEF ¿Qué piensa usted de esto? Bueno Nosotros en su momento Hemos manifestado Creemos que ya Es función Del ministerio del interior De la ministra de educación A tomar las medidas Pertinentes Para que Obviamente Esas voces Radicales Que son pocos No es la mayoría De Magisterio La gran mayoría De Magisterio Son grandes profesionales Grandes estudiosos Grandes pedagogos Comprometidos Con la defensa De la escuela pública Y el desarrollo De la educación Entonces Eso ya compete A esas instancias Correspondientes Ahora Pero digamos Señor Velázquez Usted Digamos Siendo el secretario General del SUTE Debe saber Y nos preguntan Por las redes Que le traslademos Esa inquietud ¿Cuántas facciones Grupos Hay dentro del magisterio Que a usted le parezcan Finalmente pueden terminar Siendo Peligrosos o nocivos Para una sindicalización Como la que usted cree Digamos Desde el punto de vista Suyo Por supuesto Eso lo sabe La ministra Y lo sabe El ministerio Del interior Ustedes saben Que esta huelga Por tratarse De disputar La cabeza Del CEN Prácticamente Han convocado Tres grupos Entonces Está definido Y está claro Este tema Lo que nosotros Vamos a Tratar de buscar Siempre consolidar Nuestra organización Sindical Y para eso En esta huelga Va a haber Seguramente Algunos despedidos Va a haber Algunos presentados Y nosotros Siempre Vamos a estar Al lado Del maestro Para defender Sus derechos Ahora Pero sin duda Hay otro elemento Que ha sido parte De todo el debate Y el accionar De los distintos sectores Movilizados En estas circunstancias Que estamos todos Apreciando Y por supuesto Esperando que se resuelva Y es la disputa Entre el propio magisterio Por el manejo Del sindicato Donde se combinan Se dice Tres cosas Una primera Digamos Una cuestión ideológica El SUTE Está manejado ahora Por Patria Roja Que se aferra Y no quiere dejar de lado Y son otros grupos Vinculados al CONARE O a otras agrupaciones políticas Y ideologías Que más bien Quieren tomar ese control Esa es una La segunda Es que claro Hay mucha plata Tienen ustedes La derrama magisterial Y claro Es siempre apetecible Llegar y manejar Todos esos recursos Y en tercer lugar Hay las reivindicaciones Legítimas De las cuales Están cogiendo Para más bien Estos fines políticos ¿Qué habría que decir Sobre esos dos temas? El tercer tema Si nosotros analizamos Convocamos a un paro nacional El precio Que fue contundente A nivel nacional Y ahí Se tuvo Algunos avances Algunas exigencias En beneficio Del magisterio En función a eso Prácticamente Si nosotros Somos objetivos Diríamos Que la huelga Prácticamente Ha sido Un gran esfuerzo Para no conseguir nada Pero hay que valorar El esfuerzo del magisterio Y que no ha sido Canalizada adecuadamente Dos Nosotros Somos una organización De ámbito nacional Y de primer nivel Y por lo tanto La ley dice Que no Nuestros Nuestros Súper regionales No tienen La obligación De tener ROS Porque nosotros Tenemos Un único ROS A nivel nacional Y ese ROS Es el que utilizan En todas las instancias Tres Todos aquellos Que quieran Pertenecer al SUTEP Son bienvenidos Lo único que tienen que hacer Es afiliarse Y despedir afiliarse Y respetar El estatuto O la normativa legal Del SUTEP Tres Sobre el caso De la derrama Sí Nosotros Solamente Elegimos Democráticamente A los Representantes Del directorio Que representan Al SUTEP El SIDEP También tiene Sus representantes El ministerio De educación También tiene Sus representantes Y ellos Son los que Coordinan Ellos son los que Administran Ellos son los que Seccionan Y definitivamente Nosotros No gozamos No manejamos Ningún recurso Económico De la derrama Magisterial Sí Pero claro Entonces Usted Cree Que no hay Detrás de esto Desde ninguno De los sectores Algo referido Al manejo Y control De lo que En el sector Y en el sindicato Y sobre todo La derrama Magisterial Significa Que se constituyen Pues grandes capitales Que se manejan En inversiones Que además Son a nivel nacional ¿Hay algo de eso o no? Obviamente Siempre es Opetito Así o no Uno Para destruirla Como antes Existían las cooperativas Cuando ellas La manejaban Obviamente Servía para sus fines Netamente políticos Y muchas De las cooperativas Ahora La han sido Quebradas Ya no existen Entonces Lo mismo De una Institución Totalmente exitosa Reconocida A nivel internacional Que es de los maestros Que es una Institución Previsional Que sirve Cuando el maestro Cesa Obviamente Recibe Un monto Casi el triple De lo que ha aportado Totalmente superior Al que te da El Estado Y por lo tanto Eso está garantizado Está siendo supervisado Permanentemente Por la SBS Y Aquellos que han Convocado Obviamente Tienen algunos Apetitos Por el cual Nos han difamado Han especulado Han insultado Pero jamás Han mostrado Una prueba Concreta Ahora Me he quedado Pensando Finalmente ¿Cuál es la relación Del SUTEP Con lo que es La derrama Magisterial Y si usted Tiene idea De cuánta plata Mueve La derrama Magisterial Porque se tiene Entendido Que es Una gran cantidad De recursos Económicos Bueno Ahí ha salido Un diario La gestión Ellos mueven Creo que Mensualmente 170 millones Es lo que Ha indicado Pero Eso es Lo Dirige Los Representantes Del SUTEP Como te digo Los representantes Del CITES Los representantes Del Ministerio De Educación Hay un directorio Y Obviamente Eso es lo que Lo que se hace Lo que nosotros Hacemos Es Prácticamente Elegir Ese directorio A quienes Representan Al SUTEP Que son Cuatro personas Y Nosotros No necesitamos La fiscalización Porque También Ahí está Permanentemente La SBS Y hay Un comité De vigilancia Sí Claro Pero digamos Tienen cuatro Lugares En ese Directorio De hecho Me imagino Hay algún nivel Usted ha dicho No cobran Pero debería haber algún Nivel de dietas Pero sobre todo Porque es manejo De fondos De los propios Profesores Es decir Que pagan Y abonan mensualmente Para que esto sea Administrado Por una junta Es verdad Que en otro momento Habrá que desarrollar Un poco Cómo se elige Y de qué se trata O sea De hecho Ese es un tema También El gran problema De la educación O del sindicato Es que finalmente Cuando son otras Las motivaciones Que llevan a la gente A buscar Cierto protagonismo De uno Otro lado Es que lo que se Desatiende Es lo principal Que es el sector Educación Después de que esto pase Si se resuelven Las cosas Ahora en la conversación Con el presidente De la república Van a ustedes Convocar A todos esos Dirigentes Regionales Para ver si se ponen De acuerdo En adelante Para tener una Plataforma junta O es imposible Dialogar con ellos Ya más en ese Ámbito bilateral No Nosotros Tenemos un Criterio amplio Para muestra Un botón Nosotros El 26 de noviembre Del año pasado A los maestros Del Cusco Nos tuvimos Una reunión De amplio debate Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y como usted podrá ver En su gran mayoría Era insultos Los mismos Que se reproducen Se han reproducido En esta huelga Y al final Le decíamos Bueno Hay que definir Cuál es su propuesta De ustedes Si es que quieren participar En el SUTEP O no Ellos decían Que tenían su propia organización Su propio estatuto Y por lo tanto No querían Afiliarse al SUTEP Todo el magisterio Que desea Pertenecer al SUTEP En estos tiempos Tienen que afiliarse Entonces nosotros Siempre hemos hecho Grandes esfuerzos Y seguiremos Haciendo Muchos más esfuerzos Porque lo que El maestro quiere Es Identificarse Con el SUTEP Si usted ve Como dicen Legalmente no Legalmente no Formalmente Los maestros Están acatando Porque creen Que ha sido Una convocatoria Del SUTEP Legalmente no ha sido Una convocatoria Del SUTEP Sin embargo Nosotros no podemos Ser ciego Vamos a bajar A las regiones A conversar A darle esa opción La amplitud correspondiente Porque tenemos Que unificar un pliego Y en función A ese pliego Tenemos que luchar Hacia el futuro Claro Lo que pasa también Que a veces Los sectores Que están en contradicción Como ustedes dicen Que se realizan Elecciones En determinadas bases Ustedes pierden Ganan otros sectores Y que finalmente Se las ingenian Para a nivel Formal No ceder El poder La representación En algunos sectores Que han perdido ¿No? Ahí también Hay un reclamo De mayor Democracia Y transparencia En las elecciones Miren El estatuto Dice dos formas De elección Una evidencia Que te digo De este comité ejecutivo Que es por primera vez Hemos llegado El año pasado Es darle apertura Por ejemplo A los del Cusco Le dijimos Ustedes elija A que el magisterio Regional Decida Nosotros le vamos A reconocer Como dice La resolución Ministerial 013 Y obviamente El reconocer Significa también Que el gobierno El director Regional Le conceda Las dos licencias Correspondientes Por región Y incluso Le dijimos Un representante Del Cusco Debe formar Parte De la comisión De negociación Colectiva Entre el ministerio Y el SUTEP Entonces La intencionalidad Que ellos Han tenido Es formar Una organización Paralela Al SUTEP Entonces Ahí también Han querido Sacar provecho Pero El ministerio El término Concreto Está rechazando Ese pedido Por eso Tengo aprovechado Para sorprender Y hacer Y afiliar Dos preguntas Muy Muy concretas Una Finalmente Ya está usted Invitado A la reunión Formalmente Que se va a llevar A cabo Hoy día Con el presidente De la república Y si usted cree Que en las próximas Horas Ya se va a levantar Toda la huelga O en lo sustancial La huelga Del magisterio ¿Cuáles son estas Respuestas A estas dos preguntas Concretas? Bueno Nosotros Si estamos invitados Oficialmente Falta determinar La hora Eso lo estamos Coordinando En el transcurso De la mañana Y dos Pero que le han puesto Una carta A determinarse La hora Sí, sí, sí Eso estamos haciendo Las coordinaciones Correspondientes Ya Pero si está garantizado Nuestra presente Ya Y lo otro Usted considera Que en 24 horas O en 48 horas Se va a levantar La huelga En la mayoría De los lugares Del país Eso sería Desde mi punto de vista Lo ideal Pero La voz A las autorizadas Son aquellos Que obviamente Están convocados De esta medida De lucha ¿No? De lo que van ganando Eso es un gran negocio ¿Cómo hacer para democratizar También eso? Y yo no estaría tan seguro Señor Velázquez Que la gente hoy día Quiere más pertenecer Al sur De que usted representa Yo creo que más bien La movilización Hoy día ha expresado Que la gente Respalda A otros dirigentes Puede usted cuestionar No estar de acuerdo Con lo que piensan Puede parecerle radical Pero la movilización La Se la atribuyen No a ustedes Sino a ellos Y si consiguen cosas Importantes Van a decir Que es porque Ellos generaron La movilización Bueno Nosotros ahí Somos muy pacientes Nosotros vamos a esperar Para hacer la evaluación Correspondiente Pero si hacemos Una comparación Con lo que ha afirmado Ayer el señor Mesa Chica Obviamente Diríamos que Ha conseguido Se ha consolidado Ha valorado Ha validado Lo que nosotros Ha colaborado Con un paro De 24 horas Entonces Pero a margen De esas contradicciones Una cosa es Un proceso de huelga Y otra cosa es El liderazgo De aquellos que han convocado Después de la huelga Entonces Eso nosotros Lo tenemos bastante claro Y en esa perspectiva Somos muy pacientes El magistrado Va a reflexionar Nosotros definitivamente Vamos a mostrar Algunas modificaciones Todas aquellas Opiniones Vertidas Deben ser Emitidas En cada uno De los escalones Correspondientes Por lo tanto Vamos a convocar A darle al debate Distrito Provincia Región Y a nivel nacional Seguramente Van a hacer llegar Una serie de pedidos Vamos a ver En el cual Deben mejorar De mejorar la forma Y mecanismos De elegir A los miembros Del directorio De la institución De verdad Muy bien Muy bien Señor Alfredo Velázquez Muchísimas gracias Por haber conversado Con nosotros Vamos a esperar A ver que pase En esta reunión Ojalá Que todo sea para bien Se resuelvan las cosas Se reinicien las clases Y efectivamente Se habilite una Posibilidad Y un nuevo escenario Para mejorar La condición De los maestros Que por cierto Lo requieren Legitivamente Muchísimas gracias Ah muy amable Son las nueve Muchísimas gracias a usted Muy amable Nueve punto de la mañana Vamos a una pausa Regresamos un instante Estamos aquí En nueve de hecho Que no te cuenten cuentos El diario uno Te cuenta la verdad Compra el diario uno Uno El diario oficial De la realidad peruana Este programa Es presentado por Mediacor.pe Curiosidades ¿Sabías que los colibríes Son los únicos pájaros Capaces de volar Hacia adelante Y hacia atrás? Así como lo oyes Los colibríes Son las únicas aves Que pueden volar Hacia adelante Y hacia atrás Los colibríes O picaflores Suelen volar Hacia atrás Cuando se retiran De una flor Luego de recolectar Néctar Curiosidades Presentamos Lo nuestro Es primero El caballo peruano De paso Es una raza Típicamente nuestra Producto de un largo Mestizaje De ejemplares Bereberes Traídos de Europa Y Arabia Por los españoles Los cuales Fueron adaptados Pacientemente Al arenoso Suelo costeño Por los agricultores Y ganaderos Hasta cambiar Su trote Por el paso Característico Del Perú Que es un avance Simultáneo En paso Majestuoso De las patas Delanteras Y traseras Del mismo lado Esto hace Que su cabalgadura Sea todo Un deleite Ya que quien Lo monta No siente El trajín De la caminata El caballo Fiel obedece A su amo Que es el Chalán Jirete Que lleva Bien puesto Su sombrero De paja Y poncho Blanco De lino Ha sido Premiado Por diversos Organismos Internacionales Actualmente El caballo Peruano De paso Está presente En varios Países De América Y Europa Teniendo Siempre El reconocimiento De ser Patrimonio Del Perú Hoy Esta clase De caballo Ya nace Con esta Cualidad Acabamos De escuchar Lo nuestro Es primero Curiosidades ¿Sabías que los peces También pueden sentir sed? Si Los peces de mar Pueden sentir sed Y deben tomar agua El mar contiene Gran cantidad de sales Con una densidad media De alrededor De 35 gramos Por litro Que al disolverse En el agua Se separan Y forman iones Por otra parte El cuerpo de los peces Está constituido En su mayor parte De agua Siendo el resto Un conjunto De sustancias Curiosidades Curiosidades ¿Sabías que hay Más bacterias En un teclado Que en el inodoro? Si La cantidad De bacterias Y hongos Por centímetro cuadrado Que se encuentran En un teclado De uso diario Puede superar Las que aparecen En el asiento De un inodoro Recientes estudios Realizados Indican que el teclado De una computadora Resultó guardar Microorganismos Y estar infectado Con una cantidad De 33 mil Bacterias Por centímetro cuadrado Esa cantidad De bacterias Supera en más De 260 veces La de las bacterias Encontradas En el asiento De un inodoro De uso normal Ya que esta cifra Ni siquiera alcanzó Las 130 bacterias Por centímetro cuadrado Curiosidades Presentamos Lo nuestro Es primero La cantuta Florece como un arbusto De hasta 4 metros De alto Sus flores Son rojas Amarillas Y lilas Se le puede encontrar Entre los 2300 Y 3800 metros Sobre el nivel Del mar En el Tahuantinsuyo La cantuta Fue consagrada Al diosol Siendo retratada En cerámicas Y tejidos Durante el virreinato Y la república El cultivo De la flor Decayó Ante el auge De flores europeas En los años 60 El folclorista Huancabelicano Sergio Quijada Jara Emprendió la lucha Por reivindicarla Y valorarla Logrando que el estado Reconozca a la cantuta Como flor nacional Del Perú Acabamos de escuchar Lo nuestro Es primero 9 y 5 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No Hay Derecho Estamos como corresponde Por supuesto Hablando sobre Esta paralización Esta huelga En el magisterio La convocatoria El presidente De la república Para que pueda Dialogar Con los distintos sectores Que han estado En esta Movilización Y que Ahora van a Directamente Con el presidente Conversar Sobre sus demandas Que cosa es Lo que va a suceder Ayer ha pasado Una cosa Que uno no logra Entender El Ministerio de Educación Dice que ya En cuatro regiones Ha logrado levantar La huelga Hemos consultado En las regiones Dice que la huelga Se mantiene Han desconocido Los acuerdos El dirigente Que firmó El acuerdo Dice que es un preacuerdo Y que se va A convalidar o no Ahora con El presidente De la república La verdad Es importante Acabamos de hablar Con el presidente El SUTE Nacional Y lo que dice Es que Bueno en fin Han terminado Ya encaminando Todo esto No le da credibilidad A los dirigentes Que han estado Liderando esto En las regiones Y más bien Dice que Esto va a terminar Fortaleciendo al SUTE Después Porque después De pasar a la huelga La gente va a querer Una organización Más nacional Que maneje Una lógica Mediano y largo plazo ¿Qué tan cierto Es todo eso? Vamos a Preguntárselo Al Dirigente Del SUTE Lima Que va a conversar Con nosotros Él es El Señor Edgar Tello Que ya está comunicado Con nosotros Profesor Edgar Tello Es un gusto Saludarlo Muy buenos días Buenos días A toda la audiencia Muchísimas gracias A toda la audiencia Muchísimas gracias De que la ministra De educación Resuelve el problema De la comunicación El presidente De la Sí Tenemos un problema De la comunicación No sé si puede bajar El volumen De la radio O Se está saturando Y no logramos Recoger Bien El Procesamiento O el punto de vista Del doctor Del Profesor Ya tenemos A ver Vamos a ver Si en un ratito Podemos conversar Con él Y recoger Su Opinión Directamente A ver Cuando lo tengamos Ya conectado Vamos a Poder Preguntarle Que piensan Están de acuerdo O no con la convocatoria Es el profesor Tello ¿No es cierto? Ya estamos en comunicación Sí profesor Es un gusto Saludarlo Mil disculpas Teníamos un problema No lo ha recepcionado Bien la señal Pero espero que se haya Mejorado Cuéntenos ¿Está usted Satisfecho? ¿Les parece bien La convocatoria Que ha hecho el presidente? Ya les han formalmente Convocado ¿Va usted participar? ¿Qué opina De lo que ayer se ha firmado Con el ministro Con la ministra de educación? ¿Le parece que ese es un preanuncio De lo que pueden terminar Siendo acuerdos Hoy día con el presidente? Bueno Ante todo De alguna manera A saludar La predisposición Del presidente Y recibiendo Los maestros Y los dirigentes Que estamos En Que llegan Organizados En el Nacional de lucha De la Más De usted Presidido Pedro Castillo Y a la vez A decir No Los acuerdos Que ha tomado Con Cusco Que no representan Lo nacional En el Que somos 20 regiones Hacemos El Porque no hay Con nuestro Para solucionar La política El magistrado Principalmente Es Es Realmente Están Los Decidos Creo que lamentablemente No No se escucha Muy bien No se si el señor Está movilizándose O está en una zona Donde no se escucha bien Pero claro Lo que logro entender Es que Saludan La convocatoria Del presidente Desconocen Lo que ha hecho El dirigente El Cusco El día De ayer Y se reafirman En la voluntad De avanzar En Plantear sus demandas Y esperar Que el presidente Pueda Totalmente Reivindicar Esto que ellos Están solicitando Lo que hace Que la cosa Sea complicada Estamos ahorita Viendo imágenes En vivo Que los medios Están transmitiendo Tanto en Lima Como en las regiones Los maestros Están movilizados Y Que cosa es lo que va A suceder Van a esperar Con mucha expectativa A ver que pasa Con esta O en esta Reunión Ojalá que Ya tenemos Recomendada la comunicación Pero no vamos a tenerla Ya no vamos a tenerla A ver, a ver Intentemos Si no Tenemos Profesor Otra vez Tenemos un problema Ojalá que se haya solucionado Decía usted Que saludan Lo del presidente De la república Que es De haber De tener la predisposición De recibir A los maestros Legítimamente Reconocidos Estamos en huelga Creo que esto debe De otra manera Es con Ya firmado Con La acción del CUS Pero ha sido Una Un acuerdo Con 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 De Nuestro Con 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 Despertinos Masivos A través De la Huelga Continúa La huelga La huelga De acuerdo La huelga Va a continuar Si es que no se atienden Todos estos puntos Ya no es Solamente uno Que está relacionado Con el tema Remunerativo Sino Con la Evaluación Que ellos Dicen Es punitiva Y puede terminar Con despidos Masivos Entiendo que Si hay la garantía De que eso no va a pasar Ellos van a sumarse A la lógica De levantar La huelga También Para que ya se reinicien Las clases Pero está Está claro Que es un Pandemonio Digamos No es un albur O sea no se sabe Que va a pasar O sea por un lado Velázquez No es cierto Desconoce A Mesa El último dirigente Que hemos hablado No reconoce Lo que se ha firmado Con la ministra Y no está dispuesto A ir a la reunión Y además Va a continuar La huelga Entonces es Impresionante O sea lo primero Que habría que hacer Es un buen diagnóstico De que está pasando Ahí Cuáles son los sectores Además No deja llamar la atención Que antes Glatzer Patria Roja Era digamos El sector más radical ¿No? Todo el mundo Tenía miedo A Patria Roja Querían al revés ¿No es cierto? Ponerlo en la ilegalidad Tenían mucho miedo Que controlaran Al magisterio Y todo Y ahora Patria Roja Se ha vuelto El digamos Más conservador ¿No es cierto? Ahora pero hay una cosa Que se ha mantenido En Patria Roja Durante todos los años Business son business O sea negocios son negocios O sea digamos Cuando se ha tocado Cuando ha tocado Derrama Y esas cosas Digamos han tratado De mantener el control De eso ¿No? Yo conozco alguna gente Vinculado a la derrama Porque la derrama Hace muchos concursos De investigación Sí, 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 sí No Y dicen Dicen No me consta Porque no he estudiado El tema Pero dicen Que tiene una buena gestión En la plata No, no, no Digamos Han comprado Crisol Han comprado Crisol Tienen hoteles En todo el país Digamos En términos Capacitar a diferentes sitios Sí, sí, sí No, o sea Digamos Lo que han hecho Es de esto Una gran inversión Que pasen a administrar El Perú Es un buen negocio Claro El asunto es que eso Abona a la disputa De distintos sectores Es por el control Justamente de algo Que da mucha plata ¿No? Eso también es Importante tener en cuenta Yo siento que evidentemente Como suele ocurrir Pues todos estos sectores Se disputan Y de repente En un mar de problemas Donde la gente La mayoría de la gente Está buscando Mejorar su situación Eso es lo que hay que Evidentemente Distinguir ¿No? De acuerdo Son las 9 y 12 minutos Ernesto de la mañana Vamos a ir a una pausa Y vamos a regresar Ya para conversar Con la doctora Fabiola León Velarde Que es Presidenta de Concitec En una muy buena elección Que acaba de producirse Por no solo la trayectoria Sino el trabajo Que ella ha venido Sosteniendo y realizando Durante varios años Así que ya regresamos Con eso Y esperamos que ustedes Estén del otro lado Cuando volvamos Ya regresamos Escucha Carlos Otra vez El vecino Pega a su esposa Eso es asunto De ellos No te metas Pero Ya 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 sigue durmiendo No más En el Perú 6 de cada 10 mujeres Han sufrido Violencia física O psicológica Por parte de sus parejas Si tú eres Víctima o testigo No dudes en denunciarlo Tus derechos No se tocan 9 y 15 minutos Y tal como se ha anunciado Estamos ahora Con Fabiola León Velarde Que ha asumido La presidencia Del Consejo Nacional De Ciencia, Tecnología Innovación Tecnológica Con CITEC Hará más o menos Un mes ¿No? Muy buenos días Fabiola Y muchas gracias Por estar acá Muy buenos días Ernesto Glatzer Exactamente hace un mes Muy grato Estar con ustedes Y felicitaciones Por el nombramiento Es una persona Que viene de ser Rectora En la Universidad Cayetano Heredia Dos periodos Tiene una serie De pergaminos Doctorados Vicerrectora De investigación De la Universidad Previamente Por varios años También Que es una cosa Que hay que resaltar Que viene ad hoc Para el cargo También Felicitaciones Tiene la especialidad El mal de altura En fin Si hay tiempo Conversaríamos De eso Pero creo que hay poco tiempo Pero a ver Yo buscando Algunas entrevistas Tuyas Me gustó una frase Que tú citabas De Obama Que Obama decía Que hay algunos Países que crean Y otros países Que usan Lo que crean O sea En el sentido Que no hay innovación Tecnológica Y por lo tanto Nos limitamos A usar lo que Otros países Crean Ese es el Como el resumen Del problema De que no hay Una verdadera Preocupación O avances Significativos En lo que es El uso De la tecnología La innovación No sé si nos puedes Comentar A qué te refieres Y poner algunos ejemplos De lo que se ha avanzado Y no se ha avanzado En términos muy concretos De innovaciones tecnológicas Sí Muchas gracias Por la pregunta Porque en realidad Eso es Es central Para que entendamos Por qué Trabajar En generar Ese ecosistema Que llamamos De ciencia, tecnología Y desarrollo tecnológico Es muy importante Para el Perú Los datos A nivel mundial Ya hablan por sí mismos Aquellos países Que apostaron Firmemente Por Generar Ese ecosistema De investigación Fueron los que Hace 50 años Estaban como el Perú Y hoy Tienen un per cápita Un producto Per cápita 10 veces 20 veces más Hablamos de los países Del sudeste asiático Y algunos otros países En Europa Israel España En el sudeste asiático Por supuesto Singapur Taiwán Malasia Todos estos países Corea del Sur Entonces ¿A qué me refiero Con un ecosistema De investigación? Que tenemos que tener La masa crítica De investigadores Innovadores Es decir Un perfil De profesional Que genere Conocimiento O que transforme El conocimiento Para llevarlo Allí donde lo necesitamos Y necesitamos Todas las instituciones Y la infraestructura Para poder Esas personas Tener el espacio Para generar talento Y luego Esta articulación Entre Las empresas Que quieren absorber Este conocimiento Las universidades La sociedad civil En general Y que puedan Podemos generar Ese círculo virtuoso Que es Investigamos Generamos Desarrollo Generamos conocimiento Luego lo transferimos Y esa transferencia Lleva consigo Un conocimiento Que ya es una innovación Ahora la innovación Es múltiple Puede ser en procesos Tan simples Como por ejemplo Si tú Puedes detectar Más rápidamente La neumonía Que nos preocupa tanto En nuestros niños En los Andes Cuando hace frío Hoy en día Con las comunicaciones Tú puedes tener A los agentes comunitarios Conectados por sus teléfonos Celulares Y una aplicación móvil Que te permita Por un score Identificar rápidamente Un niño Que puede tener Una neumonía Y a ese Lo transfieres Inmediatamente A la aposta Justo te iba a preguntar Porque Tú sueles Es decir Que no se ha avanzado Lo suficiente Pero que no se ha parado De avanzar Entonces Ponme ejemplos Concretos De las últimas Innovaciones Tecnológicas Que han habido En el Perú Que tú Creas que hay que resaltar Así como La que acabas de poner Sobre la neumonía Por ejemplo Fíjense Tan Lo Prevenir Esta enfermedad Que es tan generalizada Y tan grave ¿No? ¿Qué otros ejemplos Pondrías Por ejemplo Para que nuestros oyentes Sepan Qué es cuando estamos Hablando de desarrollo De tecnología De innovación Tecnológica Mira Tenemos innumerables Ejemplos En los diferentes Campos Este es uno en salud Otro en salud Que se está trabajando Mucho en las universidades Es el diagnóstico Temprano De las enfermedades Que más nos preocupan Y nos contagian Como la tuberculosis Hoy en día La tuberculosis Se puede detectar En cuatro horas Y antes nos tomaba meses Entonces ya Imagínate Alguien que Tiene la enfermedad Y está en zonas alejadas No solo tiene que llegar La muestra Si no además Tiene que Hacer el diagnóstico Que demoraba Hoy en día Nuevamente Por una aplicación Móvil Tú puedes enviar Una foto Del esputo De la persona Y en cuatro horas Haces crecer el esputo Y con una tecnología De punta Puedes evaluarlo Es salud Acabo de darte Otro ejemplo Salud Por ejemplo En temas ya Relacionados A nuestros recursos Naturales Es conocer Todas las posibilidades Que tienen Nuestros recursos naturales Por ejemplo Todos nuestros hongos No están suficientemente Evaluados Como para saber Las potencialidades En los hongos En la Amazonía Somos un país Muy diverso Hay hongos Que te sirven Para la industria textil Hongos Que te sirven Para descontaminar Nuestros ríos Nuestros ríos Y lagos O las bacterias Mixobacterias Que se llaman Que están en los fondos Marinos Que ni siquiera Tenemos un censo De cuántos organismos Tenemos Que nos pueden servir A su vez Como pequeños agentes Inmunológicos Para prevenir Las enfermedades De las plantas O como nanotecnologías Que nos permitan Evaluar la calidad De nuestros suelos En fin Acá Tengo Ya una Recopilación De todos los trabajos Que han hecho Científicos peruanos No solo en Universidades de Lima Donde está concentrada La investigación Pero también En esta gestión Queremos Extender la masa Hacia las regiones Pero universidades Como Tumbes Están trabajando En la mancha blanca Que si azota Al langostino Nos quedamos Y la incipiente Industria que tenemos Queremos competir Con Ecuador Tenemos que conocer Las enfermedades De nuestros langostinos Ya están trabajando En Tumbes O la universidad De Piura Que está trabajando De contaminar Nuestras lagunas Contaminadas Por invertebrados Y diferentes mamíferos En realidad Los proyectos Que ha financiado El Concitec Son proyectos Muy aterrizados A nuestra realidad Recursos naturales Pesca Agricultura Que lo que tenemos Ahora es que Realmente Como se llama En el tema De innovación Empaquetarlo Para que alguien Se apropie Y ya se convierte En un producto Que se puede Primero Vender A las empresas Que a los lugares Donde lo necesitan Las empresas Son quienes Los distribuyen Y podemos exportar Productos de mucha Mayor calidad O sea Realmente los ejemplos Son innumerables Ahora a muy pequeña escala Pero Es la muestra De que ya estamos Trabajando Y que El ecosistema Chiquitito Que tenemos por ahora Y que necesitamos Que sea mucho más potente Y con más recursos Y por eso El presidente Insiste en que Debemos crecer Porque Una vez que crezcamos Tendremos Esa economía Que nos permita Invertir más En ciencia y tecnología Doctora Fabián León Velarde Quiero recoger Algunas cosas Que nos está escribiendo Ya comento mucho Lo que dicen En Facebook Pero que lo escriben Por el Whatsapp También Y voy a tratar De darle las preguntas Como son Porque son muy interesantes Una persona Lo que dice Es Donde Y Se gestiona Y se genera El talento Donde hay que ubicarnos Para identificar A esos Que tienen ese potencial Para más adelante Producir algunas De las cosas Que dicen Es digamos En las universidades Es en los colegios Y junto con eso La gente dice ¿Cómo hacemos Para capitalizar La diversidad Del país También No solo En los recursos A investigar Sino en los recursos Potenciales De talentos También que tenemos Ahí De hecho Mencionan Lo que ha pasado A algunas universidades En las regiones Por ejemplo Que vienen produciendo Cosas que De repente No se ponen En relieve Como corresponde Eso es lo que Preguntan algunas personas Acá Por el momento Y se lo traslado Si me parece Una excelente pregunta Porque justamente Yo lo primero Que dije Fue para el ecosistema De ciencia y tecnología Es talento humano Si nosotros No fortalecemos A las personas Que van a dedicarse A generar ese conocimiento O a innovar A partir del conocimiento Que se genera La investigación No hemos avanzado ¿No? Y ¿Dónde está? ¿Cómo empezamos A tener ese talento? Por supuesto Que a partir Desde los colegios Tenemos que empezar A motivar A los estudiantes Y por eso Tenemos un programa De popularización De la ciencia En el CONCITEC Que es un programa Que pretende trabajar Con la sociedad civil Con los colegios Para Con la prensa Porque realmente Si nosotros nos comparamos Con otros países Que divulgan La ciencia Hay un porcentaje De divulgadores científicos Muy muy menor A otros países Entonces tenemos que Desde la sociedad civil Desde los colegios Empezar A motivar Porque la ciencia Es un tema Que va a generar Desarrollo Para el país Pero ¿Quiénes van a generar Ese desarrollo? Desde las universidades Desde el sector privado También Pero para eso Tenemos que Relevar Al investigador A mí me gusta Decir Una frase Que no les gusta Muchos Pero yo lo sentí Así En mi calidad Investigadora Durante 30 años Yo decía En el Perú El investigador Es ese señor O señora Que no existe Porque cuando Tú en el Perú No dices Profesión científico ¿No? No se te ocurre Recién En la anterior gestión Entiendo que Servir Ha aceptado Que exista Una categoría Que sea científico De la cuenta Entonces Mientras tú No tengas En tu imaginario Como niño Ah yo quiero ser Científico Los que lo tienen Hoy en el Perú Están pensando Que se van a ir Es así hoy Entonces el tema De fomentar A ese talento humano Que lo tenemos En las universidades Desde que Entran Un batallón De estudiantes Con mucha creatividad Y ganas De ser científico Que si se puede Ser científico Eso queremos Aquí por ejemplo Otra cosa que preguntan Y me parece interesante También Es lo siguiente Dice ¿Y cómo se hace Para que mientras Hacemos creer Ese ecosistema Para ir patentando Las cosas que tenemos También porque otros Se las están llevando Es decir Los chinos vienen Encuentran algo Y se lo llevan Y después aparece Marín China Y lo otro Es los talentos También se van Cuando no encuentran Oportunidades Eso por un lado Y por otro lado Y aquí ya lo voy a hablar Ernesto Es cómo poder Desde la ciencia O la promoción De talentos Y de científicos Ayudar a que Por ejemplo El desarrollo De los grandes Proyectos de inversión Sean menos Perjudiciales Para la gente Es decir Cómo garantizarle A las comunidades Que eso Que se va a hacer ahí No lo va a afectar Tanto porque hay tecnología Que puede de alguna manera Minimizar sus impactos Si esto Tiene que ver Justamente con Que no hemos generado Ese ecosistema De trabajo también Porque Es una excelente Pregunta Nosotros hasta generamos Políticas públicas Que no están basadas En la evidencia Por ejemplo Un tipo de proyectos Que puede tener impacto En una determinada comunidad Como podremos estar Hablando de la minería O inclusive De un cambio productivo En la agricultura Algo diferente Tiene que tener Dos componentes La adherencia Y obviamente El impacto Que la medición Del impacto Que tú generas Y cómo minimizas Los riesgos En el sentido Que ese impacto Sea positivo Que allí donde Tú tienes Una Una Intervención Que todos se adueñen De esa intervención Porque es nueva Y para eso Necesitamos A todos Los investigadores No solamente Los científicos Necesitamos A los antropólogos A los científicos Sociales A los economistas Que nos estén Dando cuenta Del beneficio De eso Que la ciencia Ya ha medido Como positivo Pero que a priori No van a aceptar Las comunidades Que lo sea O que no hace daño Por ejemplo Si tú has visto Que por años Has visto relaves Que contaminan Nuestros ríos O cuencas afectadas Lo que tienes Que entender Es que hoy en día Cuando se habla De minería responsable Hay una serie De indicadores Que se pueden medir Exactamente Porque me dicen Por ejemplo Hay un proyecto Bien interesante Varios en Concitec Para utilizar Los relaves Para construcción Y dicen No, no se puede Porque eso tiene Contaminante Hoy podemos medir Que no tiene contaminante Y usar todos esos relaves Para construcción Y no depredar La arena De nuestros ríos Pero todo eso Tiene que ser Una información Integral Que se lleve A las personas Que se van a apropiar Y que finalmente Creen que les va a afectar Claro Y trabajar Con y para Generar confianza En base A la evidencia Que se puede producir A través del desarrollo De estos proyectos De innovación O tecnológicos Preguntas muy concretas Porque tenemos que terminar Lamentablemente Por el tráfico Pero otro día La vamos a volver A invitar a Fabiola Porque hay muchos Muchos temas Una cosa relacionada Con lo que ha dicho Hay también un programa Para retorno de talentos Que ha sido muy exitoso Que ha sido muy bueno Además gente Que se trae Talentos que se traen De afuera Peruanos Y que vienen casi Con su pan bajo el brazo ¿No es cierto? Exactamente Eso es lo que queremos Reforzar Porque ahí Tengo que comentar Mi experiencia Como rectora De la Universidad Cayetano Haredi Hace tan solo un mes Que realmente Los científicos Quieren regresar ¿No? En la universidad Se ha repatriado A 18 científicos Con éxito Desde el CONCITEC También se ha hecho Y lo que tenemos Es nuevamente Que ponernos de acuerdo Todos los actores En que ese científico Debe tener Un pequeño ecosistema Para poder producir Porque no es solamente Que llegue a una universidad Una universidad Donde de repente No hay el equipamiento No hay la masa crítica Con quien discutir Entonces Esas lecciones aprendidas Que en este caso Es la Universidad Cayetano Heredia Pero estamos seguros Que eso Todas las universidades Desean ese modelo Desde el CONCITEC Nosotros tenemos que apoyar Para que sea posible Después hay fondos Concursables Y además Veo que ahora van a tener plata Porque el Banco Mundial Le ha puesto como 45 millones O al revés Y la contrapartida El Perú es 50 millones De dólares Además leía Que los Emiratos Árabes Tenían un fondo Concursable De 100 millones De dólares O sea Plata va a haber ¿No es cierto? Para todas estas actividades La verdad es que Entro con muy buen pie El gobierno efectivamente Ha firmado la contrapartida Para el Banco Mundial Y otro fondo Del Reino Unido Entonces Esos fondos Nos van a permitir Estos tres aspectos Donde quiero concentrarme Poder consolidar Que el talento Que regrese Se quede Teniendo este ecosistema Que incluye Un salario adecuado Por supuesto Pero incluye Masa crítica Incluye infraestructura Nos va a permitir Articular el sistema Porque existen La ciencia y tecnología Es un sistema Que tiene que trabajar Con diferentes actores Es decir El sector privado El sector público Las ONGs Por supuesto Las comunidades Donde vamos a trabajar Y también Tenemos otros fondos Por ejemplo Produce Tiene dos fondos Innovate Perú Vamos a tener Otro fondo Para investigación Y desarrollo Y el sector pesca Tiene el PENIPA Que es un fondo Para desarrollar Pesca y acuicultura Y todo eso Tiene que estar Dirigido A fortalecer Recursos humanos Y infraestructura Y arquitectura Ahora Una última pregunta Última Que no tiene que ver Exactamente con el tema Pero que es inevitable Y además es el vínculo Con la siguiente entrevista Tú has participado Como rector En varias oportunidades En la elección De El miembro Del Consejo Nacional De la magistratura Representando A las universidades Privadas ¿Tienes una posición Frente a este proyecto Que ha presentado El gobierno ¿Tú crees Por ejemplo Que las universidades Privadas y públicas Deben tener una Elegir a un representante Del Consejo Nacional De la magistratura O que se determina Con esa experiencia? Mira Desde mi propia experiencia En el CONCITEC Ahora Donde el comité directivo Viene de diferentes sectores De la sociedad civil Del empresariado De los institutos públicos De las universidades Mi experiencia La verdad que es buena Porque Tienes representados A todos los sectores Pero Desde mi experiencia Para elegir Ya al representante De las universidades Yo pienso que ahí Lo que faltó Es Que las reglas De juegos Estuviesen más claras Porque Si Nosotros Responsablemente Elegíamos A la persona Con los mejores requisitos Obviamente Tenemos Creo Todas las Cualidades Como En esa época Como rectores Para poder hacerlo Pero Creo que El problema Ha sido Que no había Un perfil Ni requisitos Claros Y entonces Lo que se debe Elegir Es a la persona Con todas las competencias Para estar en ese lugar Pero diferentes Representaciones De la sociedad civil A priori Yo no estoy en contra Bueno Muchísimas gracias Fabiola En otra oportunidad Conversaremos más largo Y venimos Con la entrevista La gente me dice No seas malo Otro día que regrese Tienes que regresar Tengo que invitar a Fabiola La gente dice Tienes muchas preguntas Que hacer Entonces la comprometemos Para otro día Venir y poder Y ha venido varias veces Y la vamos a volver A invitar Por supuesto Muchísimas gracias Fabiola Lamento la tardanza La ciencia también Lo puede resolver Con el tráfico inteligente Muchísimas gracias Vamos a una pausa Registramos un instante Porque el decano De la Facultad de Derechos De la Universidad Católica Alfredo Villavicencio Está en nuestros estudios Que no te cuenten cuentos El diario uno Te cuenta la verdad Compra el diario uno Uno El diario oficial De la realidad peruana A ver que pasa el siguiente Buenos días señorita ¿Usted es el que viene Para el puesto de administrador? Si Soy licenciado En administración No se moleste joven Pero usted está En silla de ruedas Y la verdad Aquí nadie puede estar Ayudándolo a cada rato Pero no es problema Además Aquí no hay rampas Todas las cosas Están hechas Para gente normal Pues qué pena A ver que pasa el siguiente Las personas con discapacidad Tienen las mismas oportunidades Para estudiar Trabajar Y divertirse Como lo hacen Todas las personas La discapacidad No es incapacidad Tus derechos No se tocan Son las 9 y 33 minutos De la mañana Estamos de regreso Aquí en No Hay Derecho Y ya comprometimos A favor A León Velarde La vamos a tener Otro día Para responder Varias de las preguntas Que gentilmente Ustedes nos han hecho Está con nosotros El doctor Alfro Villavicencio Él es decano De la Facultad De Derecho De la Universidad La Pontificia Universidad Católica Del Perú Bueno es abogado Trabaja mucho En los temas laborales Ha sido viceministro De trabajo Pero ha estado abocado Durante mucho tiempo También Abocado al IDL Ha trabajado en el IDL Obviamente también Pero ha estado abocado A la tarea De más allá De el desempeño Como abogado Como académico De ver cómo hacemos Para mejorar El sistema de justicia Es decir De comprometernos Con los El sistema De administración De justicia Ha participado En la serie En su momento Que creo yo Fue de lo que se hizo Lo más importante En términos de consenso Para mejorar Justamente la calidad De la justicia Él ha venido esta mañana Para hablar Obviamente de estos temas Doctor Villavicencio Es un gusto A lo largo de los días Lo mismo Un gusto saludarlos Y reencontrarnos Con preocupaciones nacionales De gran importancia Comencemos entonces Con esa preocupación Digamos Todos De la boca para afuera Queremos que la justicia Mejore Algunos Pero hay distintos Modos y maneras De plantear el debate Yo quisiera comenzar De cómo el gobierno Lo está planteando El gobierno ha dicho Hay que cambiar El consejo Con la magistratura Y ya Ya hemos promovido Una fórmula De elección Que ya distintos sectores Han advertido Puede ser riesgosa En términos de inversión Política En la selección De jueces y fiscales ¿Qué piensa usted Sobre esto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Está bien lo del gobierno? ¿Por ahí hay que ir? ¿O hay otra idea? El primer marco De referencia Que hay que tomar En cuenta Es que Hay un sistema De justicia ¿Cierto? Estamos ahora Hablando de una intervención En uno de sus órganos Muy importante Pero no descuidemos Que muchas veces Las soluciones parciales No resuelven nada Es como el tráfico ¿Verdad? Abrimos una nueva avenida Y 15 días después Ya está completamente saturada Yendo a lo específico A mí me parece Que la propuesta Del Ejecutivo Es una propuesta Desafortunada El Perú Ha vivido 160 años De nombramiento De jueces Por los órganos políticos Y justamente Para salir De los problemas Que implicaba El control político De la judicatura Porque si Los representantes Del legislativo Y del ejecutivo Son los que Nombran Ratifican O Se encargan De la carrera judicial De una manera determinante Se creó El consejo De la magistratura Se creó Un consejo Que además Fue en su momento Inédito Por la intensidad En que la sociedad civil Participaba En este órgano Entonces Es cierto Que si hacemos balance Y vemos actualmente Lo que sucede No podemos sentir Sino decepción Pero creo que El problema Más allá De la De 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 Los sistemas De designación Tiene que ver Con la calidad De los mecanismos De selección Es decir La sociedad civil Debería Tener un rol Determinante Sin duda alguna Esto nos evita El gran problema De la politización En el nombramiento De los jueces Y que los jueces Terminen Sirviendo de intereses Diría que Justamente Porque el proyecto Del ejecutivo Más bien Deja de lado A la sociedad civil Se constituye En un riesgo Más significativo Digamos Sin duda Sin duda Porque Digamos que Ingresamos en el problema Del control político De los jueces Rompemos el principio De separación De poderes El principio elemental De la democracia Pues ya los jueces Están de alguna manera Cooptados Por Por los poderes políticos Pero Lo que ha sucedido Es que No hemos sido capaces De dotar De calidad Eh A los Los consejeros Los consejeros Tienen que ser Pues los siete sabios Del Perú Por llamarlo De alguna manera En el mundo jurídico Por lo menos Tienen que ser Personas súper honestas Tienen que ser Personas con una conducta Ética y reprochable Con Condiciones académicas Muy desarrolladas Y esto No se ha podido dar Es decir Tú dices Mecanismos De elección universal Y en los mecanismos De elección universal Como sucede Con otros colegios Profesionales Que no son Los Los Abogados El problema Deja de lado Siempre el tema De la calidad Porque ganará El que tiene más recursos El que se alía Con un partido político El que consigue Movilizar más gente Y entonces La democracia Sirve para muchas cosas Pero no sirve En temas Donde se exige Un cierto rigor académico Allí lo que sirve Es conocer Si existe o no Claro Pero el riesgo Sí Ahora Alfredo Concentrémonos un poco En las universidades Privadas Actualmente Uno de los integrantes Del Consejo Nacional De la Magistratura Deben ser elegidos Por los rectores De las universidades Privadas Y otro Por los rectores De las universidades Públicas Como tú perteneces A una universidad Privada Quedémonos ahí ¿Cuál ha sido El problema Y por qué no han salido Uno de los Siete justos De los siete sabios Que tú has ¿Por qué? A ver ¿Cuál es el diagnóstico? Es muy gráfico El tema que tú planteas Para Poner sobre la mesa El problema Del que estamos hablando En el Perú Existen universidades Privadas Por lo menos De dos naturalezas Sin fines de lucro Y con fines de lucro Las antiguas Son sin fines de lucro Hasta antes De finales De los noventa En que Boloña y Fujimori Dieron la ley Por la cual Se podían crear Universidades Con fines de lucro Y empezaron a proliferar Un número significativo De universidades Algunas más o menos Razonables Y otras que son Universidades de garaje Entonces ¿Qué sucedía? Que los rectores De las universidades Elegían al representante Y claro Eran abrumadoramente Mayoritarias Las universidades de garaje Y el representante Tenía que resultar Uno de ellos Gran problema Entonces Hemos tenido Incluso Universidades Como además Segundo tema Elegían los rectores Hemos tenido Rectores Agorónomos De universidades Públicas Elegidos Por las universidades Privadas ¿Por qué? Porque Habían sido Presidentes y vicepresidentes De la asociación Nacional de rectores Entonces se hacían elegir Uno por cada colectivo Y se generó allí Un problema muy serio Un problema perverso Entonces Esto tiene cura Por supuesto Si tú dices Universidades Que tengan al menos 50 años de antigüedad Tú seleccionarás Naturalmente A un colectivo Numeroso No es pequeño Pero de universidades Que tienen una trayectoria Y han demostrado También puedes exigir Que estén acreditadas ¿Verdad? Entonces mejoras Todavía la calidad A cotas más Dices universidades Acreditadas Explica un poquito El concepto Acreditado La acreditación Es un proceso Por el cual El Estado Impone Ciertos estándares De calidad Ciertos estándares Básicos De calidad Para el funcionamiento De una facultad O de una universidad Entonces te piden Desde biblioteca Número de profesores A tiempo completo Número de graduados Número de posgraduados Porcentajes elevados De profesores Posgraduados Métodos de enseñanza Relevancia social De la universidad Cuántos Personajes De la vida pública Han salido De la universidad Y es muy importante No por la etiqueta Sino porque El proceso Es sencillo Y Y nos dice De la esencia Te dice Primero Hazte una auto evaluación Donde vas a encontrar Según En estos campos Cuáles son tus debilidades Y fortalezas Y segundo Hazme un plan de mejoras Donde has identificado Debilidades Cómo las vas a superar Entonces te sirve Es un proceso Que sirve muchísimo A cada universidad Nosotros lo hemos hecho Nosotros tenemos Una acreditación internacional Por ocho años Que es el top Que da El Consejo Nacional De Colombia A las universidades De fuera Y nos ha sido De muchísima utilidad O sea Años Que sean más de 50 años Dos que estén Acreditadas ¿Alguna característica? Y que sean las facultades De derecho No quiero parecer Yo aquí Endogámico Pero yo creo Que si es el Consejo Nacional De la Magistratura No deberían ser Los rectores Con el máximo respeto Que me merecen Rectores Como la doctora Fabiola Que ejerció este cargo Tan dignamente En la Cayetano Heredia Pero creo que deben ser Las facultades de derecho De estas universidades Las que elijan A sus representantes Y en el caso De la sociedad civil También Hay que exigir Grados académicos Yo creo que no podría Estar allí nadie Que no sea doctor En una universidad Acreditada Porque luego Nos traen el doctorado De la universidad Garaje Y tiene que haber Publicado Pero en revistas Que estén indexadas Y sean arbitradas Revistas Cielo Revistas Scopus No publicados Como hemos visto acá Que publican La tesis de su hijo La publica el padre Para tener una publicación ¿Verdad? Ahora Alfredo Hay una propuesta Que se está discutiendo En tu línea Pero que se diga A ver Los decanos De las facultades De derecho Hacen como una especie De selección A partir de que cumplen Los requisitos Y presentan Los candidatos Y son Los órganos Máximos De decisión De las universidades Quienes elegirían ¿Cómo la ves? ¿Quién es el órgano De decisión máximo? El consejo universitario ¿Y es representativo? ¿Democrático? Absolutamente Bueno En mi universidad Que es una universidad Que funciona Con reglas institucionales Muy claras Y de cumplimiento Obligatorio El consejo universitario Es muy representativo Yo no me No tengo nada Que oponer Si las facultades Proponen A tres personas Que cumplen Los requisitos Mira Si El consejo universitario Puede elegir Perfectamente El que considere Si creo Que hay que tener Especial cuidado En los representantes De las otras Carreras Que no son de derecho Incluso una de derecho Porque la de derecho Ahora Ni siquiera Si hay una elección Universal Sino que el colegio El consejo De decanos De colegios De abogados Es el que elige ¿Verdad? Eso también hay que reestructurarlo Incluso En el caso De los En todos los casos Yo creo que tenemos Que tener un baremo Igual De calidad ¿Verdad? Es decir Las personas Tienen que ser doctor La persona Tiene que tener Publicaciones Acreditadas En revistas Indexadas Del máximo nivel La persona Debe tener Una trayectoria Ética Irreprochable Eso Para cualquier profesión Y para cualquier consejero Esa es la base A partir de ello Ya se ve Se pueden analizar Otros temas Y otros sistemas Porque no es lo mismo El que elija Las universidades Que se elija En la sociedad civil Directamente En los colegios Profesionales ¿Verdad? Tú allí Evidentemente Tendrías que Tener un mecanismo Versátil Para conseguir Que La elección De los Representantes De las De los colegios Profesionales Tengan Sistemas distintos A los de las universidades Porque obviamente No lo son Bueno No lo voy a decir Lamentablemente El tiempo Se nos ha acabado Pero este es un tema Que no se acaba Entonces vamos a seguir Convocándolo Para seguir hablando Podemos hablar además De los abogados De la formación de abogados No, no, no Y aprovechar Otra venida Y ya Es un melómano además Para hablar además También sobre los temas Laborales Que es un tema importante Muchísimas gracias Encantadísimo Y con mucho gusto Muy amable Ernesto Contigo nos encontramos El próximo jueves Conmigo mañana A las 8 Este programa Es presentado por Mediacor.pe El Instituto de Defensa Legal Presentó No hay derecho Un espacio de noticias Diálogo Debate Y participación No, no, no No hay derecho No, no, no No, no, no No, no, no